El municipio granmense de Cautocristo desarrolló esta mañana la cuarta de las asambleas décimo congreso de los comités de defensa de la revolución que se realizan por estos días en el país. Los delegados cautocristenses debatieron sobre el informe de balance en torno a las debilidades en el funcionamiento orgánico con énfasis en la necesidad de fortalecer la vigilancia revolucionaria, lograr el protagonismo de los jóvenes en el quehacer del organismo de masas, la atención oportuna a los donantes de sangre, rescate de los chequeos de emulación, cuestiones que resultaron entre las proyecciones de trabajo para la venidera etapa. Hacer un trabajo político y ideológico con todos los jóvenes para poder lograr que esta revolución no sea revencible, que este proceso revolucionario sea quien nos guíe en este socialismo próspero a terminar de resolver todos los problemas que hoy tenemos. Lo CDR y la revolución está hecha incluso para combatir desde la base el bandolinerismo. No nos hace falta, como nos sucedió hace poco, hay quien va a las votaciones y a tirar la boleta en blanco esto no se cae. Y mientras estén jóvenes, que yo siempre he criticado porque se oye mucho por la calle, la juventud está perdida, no es una falta respecto a la juventud. La juventud hoy se parece más a los tiempos que a nuestros padres, pero la juventud es lo más grande que hay aquí. En la asamblea presentaron el secretariado electo, donde fue ratificada Noctelia Exavie Tamayo como coordinadora municipal en funciones y los demás miembros de la dirección del organismo en el territorio. También presentaron los delegados al Congreso. Reconocieron el loable desempeño de quienes se destacan en la labor sederista en los barrios y el apoyo de la Asamblea Municipal del Poder Popular en estrecho vínculo en la concreción de las tareas. Niurka Vázquez González, primera secretaria del Comité Municipal del Partido en Cautocristo, reconoció el papel de los CDRs en el enfrentamiento al delito y en todas las tareas convocadas. En tanto, los exhortó a mantener con su entrega la condición de este municipio vanguardia provincial. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.